Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago La madre del que hoy no me voy Y me emborracho Bebé manda a location A Twitch en el mi de colección Fototuerco y dame mención Hoy tengo mala intención Bebé manda a location A Twitch en el mi de colección Fototuerco y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Ella hoy no tiene hora de llegar No creen los hombres, una desconfiada Soltera, pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve a buscarla Mucho creepy en la mochila Dilatada en mi pupila erita en Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome, cándate mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar ¡Si cojones me quieren! Te demanda location A ti generi de colección Oto to go with a munición Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el bateré y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Ya las envidiosas son pa' Caleo con tantos horas en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no pa' de mí Baby manda la movie Poderle play a la movie Los míos flow cool off duty La nena grande los booty Ey, la otra vi uno Yo nunca soltaco nueve Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champa No enricha el miliflame De la Kaila en mi Chambalito me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Ey, tú no la doy Ella no es tu mujer, tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No necesito un nombre Yo misma sola me cuido Baby, manda a location A switch channel y the collection Chon, chon, chon Bótate con cuidado en mención Oh, 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 oh Hoy tengo una intención Oh, 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 oh Dame y caballero Oh, oh, oh Con canciones como estas que se separan Los simples artistas de los líderes Los simples cantantes de las leyendas De las leyendas De las leyendas Amar y Karol G Unión legendaria Brrrr Castino que Uy Hoy on the drums, yeah, yeah, yeah Hoy on the drums Mosey Brrrr Real hasta la muerte Real hasta la muerte presidency Oh, 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 oh turbo O, oh, 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 tío extra total Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.